Hola a todos, IG Tengai aquí, Francisco aquí, quiero hablar hoy sobre mi primer año como estudiante de informática en la universidad, así que vamos ya mi primer año no era algo tan extraordinario como lo dicen otros youtubers, pero después de un tiempo así creo que una de las clases que me dieron un poco de ánimo era la clase de la introducción a programación con C++, bueno esa clase me enamoré a primera vista porque era una clase que me enseñó un aspecto diferente, un área diferente al mundo que nunca había conocido el mundo de la programación, bueno para mí básicamente lo que estudié primeramente era en mi primer año, que es mi primer semestre era inglés 13 a 01, que básicamente es composición, escribir cartas y ensayos y básicamente la lectura y escribir cartas, cómo se escribe cartas y hacer resumen de artículos y estas cosas, era básicamente una de mis clases y también tomé, como os dije antes, tomé la clase de introducción hasta C++ de programación, esta clase es una de mis mejores clases porque era mi introducción hacia la programación, hacia la informática porque no sabía mucho sobre la informática en esos tiempos y empezar a ver qué podía hacer un ordenador cuando le das instrucciones era algo para mí muy genial y muy asombroso. y una de mis clases también que tomé era matemáticos 24-01, que aquí en Estados Unidos es cálculo 1, cálculo 1 básicamente tienes que tener experiencia en precálculo y si tomas precálculo verás cosas como tecnometría, álgebra y expresiones de diferentes formas y ecuaciones, sí, así que si vas a entrar en álgebra o cálculo o digo, si vas a entrar en cálculo o tienes que tener experiencia en precálculo, que es una clase que tuve que tomar dos veces porque, bueno, no tenía o no estudiaba mucho y pasaba mucho tiempo jugando a los videojuegos, no hagas eso. y bueno, esta fue mi clase de revelación que fue Computer Science 24-01 que es introducción a estructuras de datos y algoritmos. aquí la clase de introducción a estructuras de algoritmos es básicamente el fundamento de la programación, por decir, porque con esa clase verás diferentes tipos de algoritmos y ahí verás que puedes ir aprendiendo más cosas que te pueden hacer trabajar en una manera más fácil. resolver, resolver preguntas o problemas con diferentes métodos más fáciles que lo que yo veía en la introducción a programación con C++ que solamente me enseñaban if and else y cómo hacer cout y cómo escribir tu nombre y esas cosas. pero aquí en introducción de estructuras de datos y algoritmos verás todo, así que toma esa clase muy en serio, no dejes que ninguna cosa te aparte de esta clase. es una clase de revelación que te muestra todo sobre lo que vas a ir haciendo y también te ayudará a crecer más y tener una mentalidad más abierta porque te muestra diferentes tipos de algoritmos que están ahí. bueno, otra clase que tomé era Cálculo II. Cálculo II básicamente era una clase que me mató y pasé mucho tiempo visitando a mi profesor en su oficina preguntándole, haciéndole preguntas sobre cosas que no entendía porque me contemplaba así dejar las matemáticas porque sabes que yo también tengo una media carrera en matemáticas y también puedes tomar también la clase de matemáticas discretas porque es mucho más de números y te hace pensar sobre números, hace que aquí en esta clase no hablan mucho más de, no hablan mucho sobre decimales, pero solamente son números y lo que tú puedes usar los números, hacer números naturales y diferentes tipos de números. vas a ir usando esos números para resolver problemas, problemas lógicos y ves cómo pensar en solucionar el problema desde dentro. Así que quiero que tomes esas clases muy en serio e intenta practicar mientras vas tomando esas clases. No las dejes ahí después del semestre. usarlas en tus proyectos y verás que vas a ir avanzando. El primer año básicamente es tu año de preparación. Como un estudiante de informática tienes que prepararte a tope en tu primer año. Por lo menos intenta hacer un pequeño proyecto, algo tan pequeño como una calculadora, algo que tú puedes poner en tu GitHub que muestre que no has estado ahí sentado sin hacer nada. Para el proyecto que yo tuve era un buen proyecto para un estudiante de primer año porque yo solamente me había introducido a introducción de C++ y luego me introducieron a estructuras de datos y algoritmos. Es cuando empecé a aplicar mi experiencia en algoritmos en mi pequeño proyecto. De hecho tengo ese proyecto aún aquí, si quieres lo puedes ver. Es un proyecto que hace bastante tiempo con ello porque siempre después de clase iba mejorando los algoritmos, cambiando algunas cosas porque me emocioné bastante. Porque era como ver una cosa por primera vez y veía como el ordenador funcionaba y el programa me daba respuestas. Cuando yo pedía algo, cuando le daba discusiones me daba el resultado y era algo tan increíble a saber. Porque ya sabes cómo es la programación, es algo que muchos no tienen la oportunidad de estudiar, pero yo creo que si mucha gente tiene la programación va a ver que hay un mundo tan grande ahí donde puedes solucionar el problema con solamente tus dedos. Bueno y gracias por ver este vídeo y bueno mi próximo vídeo viene enseguida así que tampoco no olvides suscribirte a este vídeo, no olvides hacer click y hacer like a este vídeo. Y también si te ha gustado el vídeo, si tienes algo que decir, algo que añadir por favor ponlo aquí en los mensajes y voy a responder. Así que vamos a poder tener una buena familia y también mira mis redes ahí, mis redes están ahí. Si quieres formar parte de mi GitHub, quieres formar parte de mi Discord, quieres formar parte de mi Instagram, todas las cosas que hago están aquí abajo. Así que no olvides hacer click y juntarte y ser nuestra familia también y así hablamos más sobre la informática. Bueno, eso es todo y chao.